Un breve repaso para el parcial de didáctica. Comenzaremos por el punto número 1, que sería el por qué y para qué la didáctica, de Alicia Camiglioni. Según Alicia Camiglioni, define a la didáctica como una disciplina teórica sobre la base de la toma de posición ante los problemas esenciales de la educación como práctica social y que procura resolverlos mediante el diseño y la evaluación de proyectos de enseñanza. Esta misma se encuentra comprometida con las prácticas sociales orientadas a diseñar, implementar y evaluar programas de formación, apoyando a los alumnos en sus acciones de aprendizajes, a identificar y a estudiar los problemas y así mejorar los resultados a todo alumno e institución. La didáctica debe ser una teoría madura, rigurosa y dinámica, en el cual se encuentra inmersa bajo la reflexión, el autoanálisis y la crítica. Entonces, ¿para qué es la didáctica? En sí, la didáctica es un compromiso de que todos los alumnos aprendan y construyan toda una clase de saberes que les son indispensables en su vida personal, en sus relaciones sociales, como ciudadanos y como trabajadores. A su vez, la importancia de reflexionar sobre la didáctica, ya que la enseñanza no debe transmitir los conocimientos disciplinarios con la misma lógica, con la que se descubrieron, sino transformarlos para que puedan adaptarse a cada grupo. Su importancia de someter a crítica constante los principios teóricos y prácticos que sustentan los currículums. En la didáctica no hay límite de aprendizaje de una persona, todos deben contar con las mismas posibilidades frente al conocimiento. ¿Por qué la didáctica? Bueno, la didáctica es construir herramientas, técnicas, estrategias, métodos para mejorar la educación y la enseñanza. Si pensáramos que enseñar es fácil, que el profesor nace o el maestro, o no nace con talentos para enseñar, o solo tiene intuiciones que le serán suficientes para enseñar, o pensar que nada se puede hacer para mejorar la educación, entonces diríamos que la didáctica no sería necesaria. Domingo Contreras La didáctica y los procesos de enseñanza y aprendizaje Uno de los problemas con los que se enfrenta la didáctica es la dificultad para aclarar y para acordar su ámbito de referencia, el objeto de estudio. La didáctica es la ciencia de la enseñanza, aunque no es una definición definida, ya que carece de información. Entonces, la didáctica se ocupa de la enseñanza, o sea, de los procesos de enseñanza-aprendizaje, o sea, la enseñanza es una práctica humana que compromete moralmente a quien la realiza, según Tom. La enseñanza es una práctica social, responde a necesidades, funciones y determinaciones que están más allá de las intenciones y previsiones individuales, de los actores directos en la misma. Es una actividad humana en la que unas personas ejercen influencia sobre otras, según Pérez Gómez. Existe una desigualdad de poder y autoridad entre el profesor y alumnos y de otra con intencionalidad educativa, como destaca Tom. La enseñanza es una práctica social que está en relación con la estructura organizativa y administrativa de la institución y con los recursos físicos y sociales disponibles, lo cual ni los profesores son libres en el aula para definir la situación, según Apple. También dice que la disciplina, la didáctica en sí, es la disciplina que explica los procesos de enseñanza-aprendizaje para proponer su realización consecuente con las finalidades educativas. Posee dos dimensiones, según Domingo Contreras, dice que existe una dimensión proyectiva y una dimensión explicativa. La dimensión proyectiva tiene sus miras en la realización de los procesos de enseñanza-aprendizaje de una manera consecuente con las finalidades educativas. La dimensión explicativa pretende explicar para proponer una relación de dependencia del componente explicativo respecto del compromiso con la práctica. Según Tom, la enseñanza es una actividad intencional, diseñada para dar lugar al aprendizaje de los alumnos. Marta Souto En este punto 3 hablaremos en detalle de la clase escolar. La clase escolar es un campo de problemáticos específicos y en este sentido es objeto de estudio de la propia didáctica. Desde el pensamiento de lo grupal, la denominó así, el pensamiento de lo grupal, didáctica de lo grupal como a la clase escolar como objeto. La clase escolar es un campo de problemáticas específico y en este sentido objeto de estudio propio de la didáctica. Es allí donde los fenómenos se producen, permite comprender los sucesos en su significatividad social. La clase escolar se plantea entonces como un campo de problemáticas que es objeto de estudio de la didáctica y no lo planteamos como objeto único, pero sí relevante. En sus planteos epistemológicos, el conocimiento didáctico es un conocimiento complejo de una realidad compleja. El aprendizaje aparece en Estados Unidos como una teoría del aprendizaje, por discernimiento o comprensión. El aprendizaje se produce a veces de forma súbita y está acompañada por la sensación de que en ese momento se comprende algo hasta entonces inaccesible. La didáctica grupal trabaja desde la perspectiva epistemológica, de la complejidad, buscando en las situaciones las claves para la comprensión de su singularidad y la multireferencialidad, el sustento teórico necesario. El poder y el control y las formas de ejercerlo ocupan desde los orígenes un importante lugar en la didáctica y en la enseñanza gracias a comeño. Comeño, en sus principios, era un monje protestante, en el cual su ideal panzófico era enseñar todo para todos. La enseñanza es un acto social, histórico y cultural, que se orienta a valores y en el que se involucran sujetos por el cual la didáctica es el conjunto de teorías acerca de la enseñanza. Se dan y se construye en referencia a las situaciones en las que ella surge y sucede. La clase escolar es el escenario donde se producen las prácticas pedagógicas, un lugar de encuentro y de contraposición entre deseos individuales y formaciones grupales e institucionales. Se encuentran dos rasgos en torno a dimensiones en la clase. Podemos encontrar el tiempo y el espacio. Según Marta Souto, el espacio no tiene iniciación ni un desarrollo ni un cierre. Las clases se suceden una tras otra sin corte desde la organización misma de la enseñanza. Utilizan la enseñanza desde una perspectiva lineal aislada, descontextualizada. El tiempo real transcurrido no se registra en la clase y es ignorado, se ignora. A esto se lo denomina tiempo pragmático. El tiempo está dado por el aprendizaje a través del programa. Avanzar en él significa tiempo del año escolar transcurrido. La dimensión espacio, los espacios escolares, la distribución, el mobiliario, las paredes, los escritos, los dibujos de Laura, todos cargan de ese significado, denominado espacio. El espacio registra huellas, el espacio habla por sí mismo. Los actores se apropian de este espacio y transmiten a partir de ellos su forma de vivir, de estar en las clases. Se toma la clase, entonces, como un objeto de análisis y objeto de operación. Su complejidad lleva a penetrar en la vida escolar, en su cotidianidad, analizando sus rasgos, características de la clase escolar. La clase como objeto de operación, más que de análisis, en cuanto a trabajo pedagógico, refiere. Desarrollar en los docentes las estrategias y conocimientos necesarios para comprender las clases escolares en su complejidad. Estebarán García. La didáctica como ciencia social. El conocimiento científico trata de comprender y explicar los fenómenos. El conocimiento social tiene la misión más importante en la comprensión de esos fenómenos, ya que su función es entender los hechos racionalmente, comprender los significados y símbolos de la cultura en la que emergen, según Gumden. La didáctica, desde la perspectiva de ciencia humana y social, da prioridad a la práctica educativa. El desarrollo teórico tiene su punto de partida en la práctica. El conocimiento que desarrolla es histórico. Toma en cuenta el pasado, el presente y el futuro. La didáctica, desde la perspectiva de ciencia humana y social, también tiene conciencia de lo complejo relacionado a la escuela, la enseñanza, aprendizaje. Por otra parte, la didáctica es una ciencia social, cuyo objetivo es comprender unos determinados problemas de actividades humanas específicas, como son el enseñar y el aprender. Por otro lado, tenemos la didáctica como ciencia de la educación. La didáctica como ciencia humana forma parte de un sistema de ciencias cuyo objeto formal de estudio es la educación. Es un campo de estudio que se centra en los procesos formales de enseñanza, aprendizaje institucional. Se apoya detrás de otras ciencias humanas, como son la psicología, la sociología y la antropología cultural. Estudia los procesos de enseñanza-aprendizaje acompañados incluso de la historia, no solo de la historia de la educación, sino la historia propia en sí. La didáctica como conocimiento científico sobre la enseñanza. Según Sarramona, afirma que una ciencia se define por su objeto, pero tiempos más tarde, Salvalsa piensa que una ciencia no se define por su objeto. La didáctica debe definirse por el campo propio en los problemas que aborda y por la forma de estudiarlos como campo de investigación. Entonces, podríamos dar una definición que, según Sabalsa, cree la más conveniente. La didáctica es el campo de conocimientos, de investigaciones, de propuestas teóricas y prácticas que se centran en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por otro lado, tenemos una definición, según Contreras, que la didáctica es la disciplina que explica los procesos de enseñanza y aprendizaje para proponer su realización consecuente con las finalidades educativas. Elaborar saberes como elemento desde la teoría y la práctica, la didáctica como ciencia, como arte y como praxis. Entonces, podríamos decir que la didáctica en sí cuenta, en este caso, con ciertas características que lo hacen de gran importancia en las diferentes ciencias aplicadas. En este caso, porque tenemos el objeto, que son los procesos de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta que son procesos sociales, comunicativos, contextualizados. También su carácter de ciencia aplicada o ciencia y tecnología. Su finalidad, que es de mejorar la calidad de tales procesos con todos los elementos implicados, desarrollo personal y desarrollo profesional. Su íntima relación con la realidad de la práctica. También podemos destacar en la didáctica tres dimensiones de las disciplinas, que una es un campo conceptual, según Benedito, es un campo de investigación y es un campo de intervención social reflexiva, según Contreras y Pérez Gómez.